El proyecto en el que estoy trabajando, mi gran área es todo lo que es el área de ingeniería biomédica, bioingeniería y particularmente ahorita estamos impulsando y trabajando en el programa PROMEINFO que es el programa continuo de investigaciones médico-informáticas aquí en la Universidad de Guayaquil. La idea es, a través de una plataforma, a través de un desarrollo, a través de un dispositivo, poder capturar los parámetros vitales. Primeramente, el corazón, el electrocardiograma. Nosotros capturamos el electrocardiograma y lo enviamos a nuestro teléfono celular. De esa forma nuestro teléfono sabe exactamente cómo está latiendo el corazón, cómo está el estado del corazón. Pero lo importante no es que nuestro teléfono sepa cómo está el estado de nuestro corazón, sino que la información de nuestro teléfono se cargue a un sistema de información en salud que esté montado en la nube. Y desde la nube tengan acceso a la información del corazón los médicos. Tenga acceso mi médico de cabecera, mi cardiólogo. O en caso de que mi corazón tenga un problema, tenga una emergencia, esté teniendo un infarto, esté teniendo una taquicardia. En ese mismo instante, poder monitorear la función del corazón, elevarlo a la red y que por metodologías de inteligencia artificial, el sistema se dé cuenta de que hay un problema, activa una alarma y se produzca toda una cascada de emergencia. Si nosotros tenemos la persona que tiene dolor en el pecho, saca su celular, se registra su corazón, envía eso a la red. La red detecta que hay una alteración. El médico lo llama e inmediatamente se envía a una ambulancia porque ya sabemos cuál es el estado del corazón. La persona puede estar en la institución de salud haciéndose su cateterismo cardíaco en menos de media hora. Es decir, no solamente estamos salvando una vida, estamos garantizando la calidad de vida de un ser humano. Nosotros logramos calificar en esa primera ronda. Estamos hablando de un equipo integrado por estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, los cuales yo soy su tutor, y estudiantes de la Universidad de Guayaquil, realmente de cinco facultades de la Universidad de Guayaquil. Es decir, este es un proyecto que es multifacultades, multidisciplinario e internacional. Si nosotros, aquí en Ecuador, si esta experiencia desde Ecuador, construye el conocimiento en todas las edades, promueve que los profesores de las universidades consigan logros internacionales, consigan estudios doctorales, desarrollen investigación científica, produzcan trabajos científicos, definitivamente estás cambiando la forma de percibir el país. Este reto que se ha impuesto a Ecuador realmente es un ejemplo digno de ser imitado en otras partes del planeta.